Música Yo, me echaban de menos, hola, vengo a manchar el terreno El ajeno se motivó y volvió, inyectando el veneno a el forastero Hoy hablo distinto, pues de lo que quiero, vuelo pa'l cielo Y te quemo más que el sol de este franquero Infame, cambia la historia, tú, quedarás con fobias, eres falso Tal vez como la VIN o como Segovia, agobian, yo sigo en el plano Camino con glorias, abastando, con casco de obreros, aquí la historia La tele vive con hipo, mentira, mentira, con mito Mi gente sabe muy bien que la ve un facho, maldito Fabrico mi verso de esplomo tapando hocicos, hoy lo descrito Todo canal que censure mi escrito Digno y de frente, cuestionando el presente que me invade Soy diferente y que ustedes son todos iguales Sale, conozco tu discurso poco profundo Pelele, un segundo, tu visión de mundo, te la enseño la tele Sé que temes cuando tengo y pesco el micro en mis manos Que mis textos te exigen intelecto y es demasiado Pero aquí vamos, se le retire directo al grano No hago esto por alumbramiento del pueblo, soy un soldado Somos los tales por cuales malestares de rico Che tu mare, no hay canes que varen mis planes Te digo, que se paren y paren la vara Ahora comparen mijo, mare, de verdad De contarles que no salen en jingo Si ahora le cantáis a los pulpos y que estáis mal Por eso hoy el lema es todos juntos Si los caibas caigan uno a uno Los funos a todos por hechizo La nueva canción con Paty vale para tirar a los chicos Por cada noticia en la prensa, en el diario, en el radio, en la tele Tendrás que escuchar un tema del rap mínimo, nene Y solo así te enterarás de lo que pasa en realidad Los que te cuentan la pulenta intentan el mundo cambiar Y ese soy yo, ese es el Andy El dame, vuelque, reclame El que ponga el grito en el cielo Aunque lo real nos cueste sangre Vine a avisarte que mi arte quiere informarte Y si en silencio lo real te oculta con rap Vamos a mostrarte Lo que callan los canallas de allá Compaya el gallo, detallo, le saco el payo Y te lo vamos a contar Prendo el fire, me ensaño con tus cizañas Si mi rap lo daña, no te extrañas Que hagan esa maña Los masivos medios, están al medio o la derecha Y yo señalo con la izquierda Pa' la mierda que están hechos Y mi sospecha, es que te tienen de las mechas Y de la estrecha, siembra del rico Tu calma tibia en la cosecha Yo ni tuyo, ni de ellos, ni de nadie Yo del ritmo, de la rima, de la calle Use veneno de escorpión en cada frase Montajes, disfraces Yo ni tuyo, ni de ellos, ni de nadie Yo del ritmo, de la rima, de la calle Entre ustedes y nosotros hay un pequeño detalle Contamos las cosas que no se saben Yo ni tuyo, ni de ellos, ni de nadie Yo del ritmo, de la rima, de la calle Use veneno de escorpión en cada frase Montajes, disfraces Yo ni tuyo, ni de ellos, ni de nadie Yo del ritmo, de la rima, de la calle Entre ustedes y nosotros hay un pequeño detalle Contamos las cosas que no se saben Gracias por ver el video